Y si te veo, después del jangueo, mato el deseo Si tú supieras que yo, me la paso mirando tu foto en Insta Tiene un cuerpo cabrón, posando en traje baño, pareces de revista Y si te veo, después del jangueo, mato el deseo Dile al novio tuyo, que en su película no se la creo Y si te veo, después del jangueo, mato el deseo Dile al novio tuyo, que en su película no se la creo Que el after party lo formamos en casa Cuando él te pelea conmigo es que te calma La ropa te la quita desde la entrada Llegas todo emocional, luego te vas como si nada Dice que tiene novio, pero no como yo Yo te trato ansioso y viste chingona A cada foto que sube le hago reaction Y siempre que la sube, escribe indirecto en los captions La nota me da contigo Y pase la noche cuando hace frío Pa'l mundo solo somos amigos Y nos aseguramos que nadie se atestiga Y si te veo, después del jangueo, mato el deseo Dile al novio tuyo, que en su película no se la creo Y si te veo, y si te veo, en el jangueo, mato el deseo Dile al novio tuyo, que en su película no se la creo Las piernas te temblequean, siéntame en el besuqueo Después del jangueo, el booty te lo capitaneo No pasa de moda siempre que la veo Deja en su apogeo, voy directo sin rodeo Tranquila, tú sabes con qué me saque el pecho A ninguno se la capeo Por la noche que está viendo tus fotos en el tiqueo Después del misioneo Llego a tu casa y te dejo al lado del buzón como el correo Solo tira después del jangueo Recuerda, detrás de mí está lo feo Mala mía me amarró el joseo Si no se puede hoy, pues luego te veo Y si te veo, después del jangueo, mato el deseo Dile al novio tuyo, que en su película no se la creo Y si te veo, en el jangueo, mato el deseo Dile al novio tuyo, que en su película no se la creo Vi tu foto y tú ves que darle like Dices que no me sigue porque el novio le pelea Háblame claro y dime que es la que hay Hoy tengo ganas de matar la bellaquera El revo tuyo no llega hasta ni ver Tírame cuando tú quieras No hacemos callao' nadie tiene que saber La nota me da contigo Un culo como el tuyo no consigo Pa'l mundo solo somos amigos Nos aseguramos de que nadie sea testigo Y si te veo, después del jangueo, mato el deseo Dile al novio tuyo, que en su película no se la creo Y si te veo, en el jangueo, mato el deseo Dile al novio tuyo, que en su película no se la creo Bebé, déjate llevar por el Loji Austin, baby Lama rising J. Willard Indicando Austin Indicando X Más solqueroso sentido para baby Con toda la pastoria del flow completo It's flow factor X The professor Agarba J. X Vardelante y Missy, baby Ay Indicando Bayona J. H. Beats y Gribas Yes, we are The Favorites Yo me voy a mentir, mi amor